El Otoño Cuando se llevó las hojas El invierno tu amor Las esquinas ya no lucen luces Tu amor se apagó Yo miro un álbum de fotos Que Kodak nos legó Que espera esa esperanza Cuando todo acabó Mantas frías que le dábamos calor Aunque yo robe tu ilusión Fue en vano esa posesión Ya que libre es el amor El invierno se llevó los días Sin una explicación Yo no quiero más detalles Porque igual culminó Conocí el país profundo Conocí tu interior Intenté conocer tu alma Nunca se reveló Mantas frías que le dábamos calor Aunque yo robe tu ilusión Fue en vano esa posesión Ya que libre es el amor Mantas frías que le dábamos calor Aunque yo robe tu ilusión Aunque yo robe tu ilusión Muchísimas Kapila 잡as frías que le dábamos calor 04.4 mil